Luego de que se suspendieran las elecciones el pasado 10 y 11 de abril, el pasado 28 del mismo mes se iniciaron las campañas políticas municipales de gobernadores regionales y convencionales fijadas para este 15 y 16 de mayo. Los candidatos en Tarapacá contaron sobre este retorno en medio de la cuarentena total y sus expectativas para los próximos comicios. El reinicio de la campaña ha sido bastante complejo por la situación sanitaria que se está viviendo en la región de Tarapacá. Recordar que en el caso de Iquique se mantiene la cuarentena total y en ese sentido hemos tratado de mantener o sostener la campaña electoral a través de redes sociales y de equipos reducidos que puedan salir con los permisos correspondientes para efectuar, en este caso, los puerta a puerta respectivos para dar a conocer nuestras propuestas y las visiones que queremos cambiar en el municipio de Iquique. El candidato por el PC a la alcaldía de Iquique destacó la participación de los votantes. Lo importante y una sensación que se ve, al menos en las poblaciones, es la real participación que quieren tener en el proceso que se va a vivir el 15 y 16 de mayo. Los vecinos y vecinas tienen intenciones y se han informado bastante respecto particularmente a los convencionales regionales, a los gobernadores regionales, que son en este caso elecciones nuevas y en el caso de los alcaldes y concejales ya ellos saben ver los mecanismos y las facultades de los mismos. En tanto, la candidata a la alcaldía de Iquique por el pacto Chile Vamos, Daniela Solari, indicó que el retorno se ha hecho de forma irresponsable. Con este retorno y estos días de paralización, bueno, estuvimos ahí, seguimos trabajando, seguimos trabajando de manera online, seguimos teniendo reuniones de manera telemática. Ahora ya a partir del jueves pasado y con la vuelta ya de todo lo que es la campaña y los últimos 15 días prácticamente, hemos estado a full. El día sábado y domingo recorrimos las caletas, partimos también con el humedal del Loa y seguimos también recorriendo todas las caletas y llegamos hasta Caramucho. Así, los candidatos mantienen sus campañas mayoritariamente en redes sociales, debido a la alta positividad de contagios por COVID-19 en la región. Vamos a seguir con radio, vamos a seguir también teniendo reuniones telemáticas y todo lo que permite en este caso la ley. Así que estamos con todo, trabajando en nuestros últimos días y esperando que el 15 y 16 de mayo la gente haya entendido nuestra propuesta, le haya gustado también nuestro programa. Por su parte, el candidato a la gobernación de Iquique, José Miguel Carvajal, contó que ha sido una campaña especial producto de la pandemia. Sabemos que estamos con una pandemia importante que ha generado serias dificultades en nuestra región y también en nuestro país. Y hemos tratado de ser muy respetuosos con ellos. Nos seguimos presentando ante la comunidad en algunos puertas a puertas, que hemos podido hacer con equipos reducidos, también en las ferias y trabajando principalmente en las redes sociales y en las plataformas de Zoom que hoy día se utilizan mucho. Los candidatos han tenido en cuenta la pandemia de coronavirus y el distanciamiento social requerido para prevenir los contagios. Esperamos terminar también de la misma manera. Así que esperamos estar en la segunda vuelta de la elección de gobernador regional de estas cuatro candidaturas que se encuentran. Y por supuesto, más que estar solo en la papeleta o ser electo gobernador de la región de Trapacá, esperamos construir una confianza que hoy día está destruida. Por último, el candidato a la gobernación de Iquique por Chile Vamos, Jorge Fistonik, dio su visión sobre estas dos últimas semanas de campaña. Estamos recorriendo Iquique, estamos con mucha energía, mucha fuerza para sacar adelante este proyecto. Se deben elegir equipos, se deben trabajar todos juntos por un mejor futuro, un mejor mañana para todos los habitantes, no solo de Iquique, sino que también de todo Trapacá. Es importante recordar que la Sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que establece como feriado irrenunciable para todos los trabajadores del comercio, los días de las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales, fijadas para este 15 y 16 de mayo.